A través de las redes sociales circula un vídeo, en donde integrantes del grupo escorpión del Cártel del Golfo, interrogan a ocho hombres, pertenecientes al Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación, y Grupo Metros, quienes supuestamente fueron enviados para apoyar a los Zetas Vieja Escuela, en Tamaulipas. En el material aparecen sicarios fuertemente armados y vestidos con uniformes apócrifos de la Marina, mismos que interrogan a ocho hombres semidesnudos, quienes revelan que son originarios de Durango, Sinaloa, Guatemala, Jalisco y Tamaulipas. Cabe destacar que los cadáveres de los hombres interrogados, fueron localizados este martes, en San Fernando. ¿A qué grupo perteneces? Al Grupo Metros de Reynosa. ¿De dónde vienes? A Reynosa, Tamaulipas. ¿A qué te mandaron, Tamaulipas? A apoyar al comandante Álex. ¿A qué grupo perteneces? Al Cártel del Mayo. ¿De dónde vienes? Al Cártel de Durango. ¿A qué te mandaron a Tamaulipas? Al Cártel del Cártel del Mayo. ¿De dónde vienes? Al Cártel de Durango. ¿A qué te mandaron a Tamaulipas? Al Comandante Álex. ¿A qué grupo perteneces? Al Cártel del Mayo. ¿A qué grupo perteneces? Al Cártel del Mayo. ¿De dónde vienes? Al Cártel del Mayo. ¿A qué te mandaron a Tamaulipas? Al Cártel del Mayo. ¿A qué grupo perteneces? Al Cártel del Mayo. ¿De dónde vienes? Al Cártel del Mayo. ¿A qué te mandaron a Tamaulipas? Al Cártel del Mayo. ¿A qué grupo perteneces? 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 Al Cárt De Jalisco, cuatro letras. ¿De dónde vienes? De Guatemala, vengo como cajita, pero se me acabó el fondo para cruzar para Houston y aquí me dejaron laborando. ¿A qué te mandaron a Tamaulipas? Apoyar al comandante Chuy, aquí a Tamaulipas, señores. ¿A qué grupo de 13 es? Al Mayo. ¿De dónde vienes? De Cosa Lá, Sinaloa. ¿A qué te mandaron al estado de Tamaulipas? En apoyo de Alex. ¿A qué grupo perteneces? Los Mayos. ¿De dónde vienes? De Ciudad Juárez, Igua, señor. ¿A qué te mandaron a Tamaulipas? A puntear guardias en las guardias y labor de eso. ¿Algún mensaje para los compañeros? No, que no vengan a Tamaulipas. ¿Qué crees? Sí, que no vengan a Tamaulipas a meterle. Que respeten y sepan con quién se meten, está cabrón en este peor. No confíen en nada, no confíen en la gente. No confíen en la gente, no confíen en la gente, no confíen en la gente. ¿Qué quieren ellos? Esas gente no valen verga. ¿Nos venden? Sí, Lola. No la Tamaulipas para nada.